Feliz inicio de semana Houston. Les saluda meteoróloga Lina María Arango con Fox 26. Condiciones mayormente tranquilas nos esperan para la mayoría de la semana. Estaremos seco y soleado para una gran mayoría de la semana, con la excepción siendo el miércoles por la tarde y noche cuando se esperan algunos aguaceros y tormentas. Entrando al fin de semana con cielos mayormente despejados y temperaturas alrededor de los 90 grados. Máximas durante la semana estarán en los medio a alto 80 grados, casi todos los días con algunas áreas posiblemente superando los 90. Nos esperan algunas mañanas un poquito más fresquitas en el principio de la semana laboral, donde empezaremos en los medio a alto 60 grados. A partir del miércoles con más humedad estaremos en los bajos 70. Lluvia pues muy poca localmente, aunque podríamos recibir hasta un par de pulgadas el miércoles por la tarde y noche. Todos los otros días solamente presentan con una posibilidad muy baja de algún chubasco. Así que una semana muy típica para la temporada con condiciones agradables para el fin de semana localmente persistiendo hasta el día conmemorativo el próximo lunes.